Vida académica En este cuarto informe, la institución reconoce el trabajo de investigación del Dr. Ciprián Ardeleán y su equipo de colaboradores, estudiantes y docentes, por el importante hallazgo histórico con relevancia científica al interior de la Cueva del Chiquihuiti, cuyo resultado abre una nueva frontera de conocimiento en torno a la presencia humana en América del Norte y su dispersión por el continente. Con estas acciones, la universidad refrenda su compromiso con la sociedad al fortalecer la ciencia y el conocimiento. Cuarto informe de actividades, Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector.